hola a todas y bienvenida al primer vídeo tutorial de maragá papelería mi nombre es joana y hoy vamos a ver muy rapidito cómo hacer nuestro primer corte con siluette cameo 4 yo voy a elegir un diseño muy básico nos vamos a la biblioteca que la tenemos en la parte superior estos son los diseños que nos regala siluette cuando compramos nuestra máquina voy a elegir esta caja de aquí le damos doble clic y enseguida nos aparecerá en nuestro área de trabajo una vez la tengamos en nuestro área de trabajo lo que tendremos que hacer es darle tamaño entonces siempre con el objeto agrupado ya que como ven tiene dos partes la tapa y la base si lo desagrupamos le daríamos tamaño a uno de los objetos nada más y lo interesante en estos casos al ser una caja es darle tamaño a los dos objetos juntos para que una vez cortemos nos encaje en la base con la tapa entonces dicho esto le damos tamaño si tiramos y estiramos de los cuadritos que tenemos en las esquinas en cogemos y estiramos vamos a darle tamaño entonces yo la voy a hacer en este caso de 30 y medio por 30 y medio mi área de trabajo está configurada con este tamaño entonces voy a darle tamaño más o menos que se coja todo el tapete quiero que me salga una caja grandita y una vez que le he dado el tamaño entonces si la vamos a poder desagrupar botón derecho le damos a desagrupar y nos llevamos la tapa para cortarla luego una vez tenemos el tamaño y nuestro diseño en nuestra área de corte nos vamos a la pestaña de enviar que la tenemos en la parte superior una vez ya estamos en la ventana de enviar vamos a configurar nuestra cuchilla la presión la velocidad y también el material que vamos a utilizar si desplegamos la pestaña y vemos cartulina lisa nos va a dar unos valores que para mí no son los adecuados en mi caso los que yo utilizo son los que se están viendo en pantalla ahora mismo que son la cuchilla al 4 la presión al 25 y la velocidad en este caso la ha puesto el 4 ya que el diseño tiene varias esquinas y muchas líneas de corte y si la ponemos más rápido corremos el riesgo de que la cartulina se despeluje entonces para mí esta configuración está perfecta ahora pasaríamos a la máquina para ver cuál es el siguiente paso una vez configurado nuestro programa nos venimos a nuestra máquina colocamos nuestro material en nuestro tapete y una vez colocado el material siguiendo la guía colocamos el tapete en la máquina y le daremos a cargar y esto es todo lo que vamos a tener que hacer por ahora en la máquina una vez hemos cargado todo nuestro material ya le podemos dar al botón de enviar para que se empiece a cortar nuestro diseño ahora le vamos a dar al botón de descargar y aquí tendremos nuestro diseño y lo vamos a pelar bueno vamos a pelar el diseño si hemos puesto una buena configuración no nos debe de costar poder quitar el sobrante de cartulina y aquí tenemos nuestro diseño y ha cortado una vez que hayamos cortado la base de nuestra caja tenemos que indicar al programa que vamos a cortar la tapa entonces volvemos a nuestro pro a nuestra ventana de diseño retiramos la base de nuestra área de corte y en este caso colocamos la tapa y volveríamos otra vez a irnos al botón de enviar revisamos que nuestra configuración siga estando guardada y sea la correcta y volveremos a darle al botón de enviar hemos hecho lo mismo con la tapa volvemos a cargar el material colocamos en la guía de la máquina le damos a cargar y a continuación le daremos a enviar el ordenador para que empiece a cortar y ahí está la otra parte de la caja terminada le damos a descargar y aquí tenemos nuestro diseño de nuevo lo pelamos y si hemos hecho una buena configuración no nos tiene que costar trabajo a la hora de quitar el sobrante de cartulina vale ahora vamos a montarlo una vez hemos terminado de montar nuestro diseño nos va a quedar una caja así ha quedado bastante grande la tapa encaja perfectamente y yo creo que como primer trabajo está genial si te ha parecido interesante este tutorial no olvides darle a me gusta suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir todas nuestras notificaciones como por ejemplo nuestro próximo vídeo tutorial donde veremos cómo utilizar el pen holder con distintos bolígrafos y algunos tips para que te quede un trabajo bonito síguenos también en nuestras redes sociales para que así no te pierdas nada nos puedes encontrar como maragapapelería tanto en facebook como en instagram hasta luego conozco y y y y y y ¡Gracias!